De lado Martínez, su lanzamiento, línea de hit hacia el jardín izquierdo, un picheo que estaba elevado ahí de Martínez y lleva de 2-2 Sullivan, sencillo y hay hombres en primera y segunda sin out. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal, la percepción del run. Bueno, y aquí entonces es la primera vez que los leones tienen dos corredores en base, sin out, en este cuarto capítulo.